Apenas Pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Que triste Me siento Este adiós Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón En dos Hoy siento Que mi vida Ya se terminó Aquí estoy Solo y triste Con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto De morirme Del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Mi amor Se me fue mi amor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón En dos En dos Hoy siento Que mi vida Ya se terminó Aquí estoy Solo y triste Con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto Estoy a punto De morirme Del dolor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Dios mío Dame fuerzas Por favor Gracias por ver el video.